Aquí comienza la noticia de la hora. Así como contra otras figuras prominentes como Ronnie Aliaga, Claudia Garzón y Juan Pablo Jaramillo. Este anuncio pone en evidencia la escalada de tensiones y la profundización de las investigaciones en torno a este caso que ha capturado la atención del país. Las implicaciones de estas acciones legales podrían tener impacto significativo en el panorama político y social del Ecuador. Pero veamos qué es lo que dice la doctora Villanueva. Doctora, buenas tardes. Terminó de rendir su versión el día de hoy. Doctora, usted conoce que ha pedido día y hora para formularle cargo la fiscalización. ¿Y cuáles son los indicios, los elementos que tiene la fiscalización? Esta información estoy solicitando yo. Sí, por favor. Doctora, ¿se declara usted inocente de las investigaciones? Porque no sé cuáles serán las acusaciones. Doctora, necesito saber qué es lo que hay, por favor. Me defenderé conforme a derecho. Doctora, ¿algo usted tuvo que ver con Novita, Novillo? Señores, señores, no he tramitado ningún caso de Norero, no he sustanciado, no he tramitado ningún expediente, ¿sí? ¿Quién le preguntaron con el señor Muentes? Eso es, yo ni lo conozco, el señor Muentes. ¿Dóctor, cómo manejar la defensa de los doctores? Sí, pero no sabemos ni siquiera nosotros cuál fue el motivo de la noticia. ¿Qué casi se la dice la doctora? Ya no concluía, ya no concluía. Regal en algún momentito. Muchas gracias. Yo ni lo conozco al señor Muentes. ¿Por qué se pone molesta? Simplemente bastaba decir, yo no lo conozco al señor Muentes. Yo ni lo conozco al señor Muentes. Una cuestión terrible, ¿no? La comunidad ecuatoriana se encuentra en vilo ante el desarrollo de estos acontecimientos a la espera de conocer los detalles y las acusaciones específicas en la Fiscalía. Ahora, estas acusaciones que la Fiscalía presentará contra los involucrados son las que mantienen alerta al Ecuador. Este caso no solo cuestiona la integridad de las figuras mencionadas, sino que también pone a prueba la eficacia del sistema judicial del país en su lucha contra la corrupción y la impunidad. La ciudadanía exige transparencia y justicia. Y los ojos de la nación están puestos en la Corte Nacional para ver cómo se desenvolverá este importante capítulo en la historia política del Ecuador. No lo sé, quizás, tal vez, a lo mejor, alguien decía esto. Pero créanme, créanme que es duro. Es duro lo que ocurre, es duro lo que está pasando en el país. Se derivan del caso metástasis, más casos. Y hay más involucrados. Y la gente se defiende como pueda. Como pueda se defiende. Muy difícil lo que ocurre, repito, en el Ecuador. Y vamos a ver con qué otra cosa sale en la próxima semana o qué es lo que pretende. ¿Serán los baluartes de la justicia? Ok, no se olvide de suscribirse, ecuatoriano. Suscríbase ahora a nuestro canal. Y no se olvide que queremos llegar a los 100.000 suscriptores en dos meses. Un abrazo.